No estamos en diciembre, pero comienza el invierno para Joe Biden. La CNN no ha podido ocultar que la estrategia de AMLO ha sido una jugada maestra que ha puesto en segundo plano a la famosa Cumbre de las Américas, a la que algunos han denominado Cumbre de Los Ángeles, por ser excluyente y dictaminada por la Casa Blanca. La novena Cumbre de las Américas, que concluirá el 10 de junio en Los Ángeles, ha estado llena de polémicas, ausencias y críticas al país anfitrión debido a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cita continental. Una postura calificada por distintos países de la región como autoritaria e irrespetuosa. Situación que para CNN tiene a AMLO como la mente maestra de este nuevo fracaso de la potencia del norte. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos. Varón de voz gruesa, indispensable, amplia experiencia. Micrófono y computador en casa. Los interesados. Escribir a prensa.alternativa.produccion.gmail.com. Tormentó su inicio de la Cumbre de las Américas, donde se reúnen líderes regionales esta semana en Los Ángeles. Inútiles los meses de trabajo del presidente Joe Biden y otros altos funcionarios para garantizar la asistencia mayoritaria. El espejo de la realidad reflejó la derrota en el rostro de Washington. Y AMLO ha encaminado la derrota del líder de la Casa Blanca. Esto lo ha remarcado la CNN en un artículo reciente. Países de América Central están siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, enviando delegados en reemplazo de sus presidentes. Las preguntas sobre la lista de invitados y los asistentes al evento habrá opacado su propósito más amplios, una fuente de frustración para los funcionarios de la administración que no necesariamente esperaban el desastre. La decisión de varios países de mantenerse alejados de la reunión que se realiza en el sur de California por la decisión de Biden de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha subrayado la lucha por ejercer la influencia de Estados Unidos en una región que se ha fracturado política y económicamente. Las contradicciones son cada vez mayores. Biden habla de restaurar los valores democráticos en la política exterior estadounidense, pero aplicando un doble discurso se opone a invitar a los que ellos han denominado dictadores latinoamericanos a una cumbre en territorio estadounidense, mientras de manera simultánea y descarada organiza una visita a Arabia Saudita a pesar del grave historial de derechos humanos del reino. Al final, la Casa Blanca anunció que 23 jefes de Estado asistirán a la cumbre de las Américas, lo que funcionarios de la administración dijeron que estaba en línea con interacciones pasadas de la reunión trienal. Uno de los líderes que estaba indeciso, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asistirá a la cumbre y se reunirá con Biden por primera vez. Sin embargo, las ausencias de los presidentes de México, El Salvador, Honduras y Guatemala siguen siendo notables, ya que Estados Unidos ha trabajado para cultivar a esos líderes como socios en materia de inmigración, un tema que se perfila como una responsabilidad política para Biden. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos destacaron las preocupaciones sobre la asistencia a la cumbre y dijeron que no creían que la presencia de delegados de ciertos países alterará el resultado. Realmente, esperamos que la participación no sea de ninguna manera una barrera para lograr acuerdos significativos en la cumbre. De hecho, todo lo contrario. Estamos muy satisfechos con la forma en que se perfilan el producto final y con el compromiso de otros países para ello. Dijo un alto funcionario del gobierno y agregó que los compromisos variarán de corto a largo plazo. Haciendo caso omiso al fracaso inminente, la Casa Blanca se mostró firme en su opinión de que los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no deberían ser invitados a participar. Incluso, eso significa ampliar las diferencias con otros países de la región. El equipo de Biden ha estado trabajando desde el año pasado para organizar la cumbre, que fue anunciada formalmente en agosto pasado. La ciudad de Los Ángeles fue seleccionada como sede en enero. Biden nombró al ex senador Chris Dutt, su amigo y ex colega en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, como asesor especial del evento. Dutt viajó a Latinoamérica para reunir apoyo. Fue uno de los enviados de la administración a América Central y del Sur, que incluían a la vicepresidenta Kamala Harris e incluso a la primera dama Jill Biden. Sin embargo, a medida que se acercaba la cumbre, se hizo evidente que un evento diseñado para reafirmar el liderazgo estadounidense en la región enfrentaba serios obstáculos. Durante semanas antes de que comenzara la cumbre, según la CNN, AMLO insinuó que iba a boicotear la cumbre, a menos que se invitara a todos los líderes de la región, incluidos los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cada uno de los cuales se ha enfrentado a la oposición de Estados Unidos debido a sus antecedentes en materia de derechos humanos. Otros líderes, en su mayoría de izquierda, señalaron que ellos tampoco podrían asistir si las invitaciones no llegaban a todos. Los funcionarios de la administración expresaron dudas en privado de que esos líderes cumplirían con sus amenazas, sugiriendo que, en cambio, eran intentos de jugar con audiencias nacionales que a menudo son escépticas con respecto a Estados Unidos. Durante una llamada telefónica de abril entre Biden y López Obrador, surgió el tema de la cumbre. En un resumen de la llamada, la Casa Blanca dijo que los mandatarios esperaban reunirse nuevamente en la cumbre de las Américas de junio, una señal de que la administración creía que AMLO asistiría. Durante las últimas semanas, Dud pasó largas sesiones virtuales presionando a López Obrador para que reconsiderara su decisión. La frustración aumentó entre los funcionarios de Washington porque las preguntas sobre las invitaciones y los asistentes estaban nublando los objetivos previstos de la cumbre. El mayor problema es que el enfoque en la asistencia no aleja del enfoque de la sustancia, pero eso es lógico que suceda antes de una cumbre. Es como el periodo de elaboración de salchichas. No hablamos mucho sobre la sustancia debido a que la cumbre aún no ha comenzado. Solo hablamos de quién podría estar allí, dijo Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Al final, las semanas de especulación terminaron, pero no de la manera que esperaba la Casa Blanca. No puede haber una cumbre de las Américas si no pueden asistir todos los países de las Américas, dijo López Obrador en una de sus mañaneras. Esto es continuar con las viejas políticas intervencionistas de falta de respeto a las naciones y sus pueblos, remarcó AMLO. Los funcionarios mexicanos habían comunicado la decisión de su presidente a la Casa Blanca de Antemano, y Biden se enteró antes de que la noticia se hiciera pública. En lugar de reunirse en la cumbre, Biden y López Obrador se reunirán en Washington en el próximo mes. El hecho de que no esté de acuerdo sobre este tema ahora es muy claro, dijo un alto funcionario de la administración, según lo ha revelado la CNN. Los funcionarios intentaron enfatizar que la decisión del boicot se basó en un desacuerdo específico sobre la lista de invitados y no era indicativo de una ruptura mayor. Lo que hemos hecho en las últimas semanas, desde hace casi un mes, es consultado, consultado con nuestros socios y amigos en la región para que entendamos los contornos de sus puntos de vista, dijo el alto funcionario de la administración. Es que nadie es profeta en su tierra, Biden, por el contrario, tampoco lo es fuera de su tierra. Después de una serie de crisis de política exterior en otras partes del mundo, incluida la caótica retirada de Afganistán, completó su primera visita a Asia a fines del mes pasado. Ahora está centrando su atención en las Américas sin tener buenos resultados. En los comentarios de apertura, Biden daría a conocer la llamada Asociación de las Américas, que se centrará en cinco temas, incluida la recuperación económica, la movilización de inversiones, las cadenas de suministro, la energía limpia y el comercio, todo con la esperanza de fortalecer las asociaciones estadounidenses en una región que muchos líderes estadounidenses han sido acusados de ignorar. Durante la cumbre también se espera que Biden anuncie más de 300 millones de asistencia para combatir la inseguridad alimentaria, además de otros compromisos del sector privado, así como iniciativas de salud y una asociación sobre resiliencia climática. A medida que se iniciaba la cumbre, el imperativo de avanzar en materia de inmigración se ejemplificaba claramente en el sur de México. Una nueva caravana de inmigrantes partió a pie con la finalidad de llamar la atención sobre el tema mientras los líderes se reunían en Los Ángeles. Un funcionario de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que un grupo de unas 2.300 personas partió este lunes de la ciudad de Tapachula, en el sur de México, rumbo al norte. Aunque todavía restan días para culminar la cumbre de las Américas, Los Ángeles de California ya están volando con muchos plomos bajo las alas. Son más las diferencias que las similitudes entre Estados Unidos y Canadá y el resto de los países. Latinoamérica, más integrada, tiene como meta buscar su propia identidad, su independencia. La Patria Grande se está despertando del letargo histórico y quiere volar por sus propias alas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande David